En Merenciano, si alguien quiere alquilar o vender la propiedad, su casa a la que accedió acá, en el barrio Merenciano, ¿puede hacerlo? No, pero voy a dar las razones primero. Para construir 20 casas, más o menos trabajan unas 100 personas. Una casa que tiene luz, agua, asfalto de una planta y todo, todo de losa, ladrillo de 20, ladrillo a la vista. Entonces, tu casa o mi casa, lo hicimos entre todos, porque éramos 100 los que trabajamos. El otro 99% es de la comunidad y no podés hacerle trabajar a 99 personas a tu beneficio monetario. Gracias. 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 Gracias.